¿Quiere usted decir su nombre, por favor? Me llamo Ricardo y quería preguntarle a Ira de Fustenberg si eso de Ira tiene algo que ver con su carácter. Pues el nombre Ira es un nombre de rabia, sin duda. Y rabia yo he tenido mucho cuando era joven. Ahora ya estoy menos rabiosa, porque con la edad todo se apaga. Y hasta la rabia de mi nombre. Realmente, la respuesta sería quizás válida también para la rabia que te pudo dar el no tener que hacer este programa. ¿Te dio mucha rabia? Pues un poco, pero como te dije, todo en la vida pasa. Así que también esto ya la rabia me pasó y como te dije, con la edad pasa. ¿Pero te hubiese gustado hacer este programa, Ira? Pues sí, me hubiera gustado mucho por conocer a gente y conocer a gente nueva psicológicamente. Y bueno, hablar idiomas diferentes y hacer una cosa, un talk show, encuentro que es muy interesante. Así que va a ser muy bueno para ustedes. ¿Cuántos idiomas hablas? Seis. Seis idiomas, con lo cual hubiera sido mucho más fácil para ti que para nosotras. Porque vamos a ver cómo nos arreglamos. A mí me gustaría saber qué vida lleva Ira de Füstenberg, que tiene fama de ser frívola, haber hecho todo en la vida y vivir un poco en todas partes del mundo. Pues es verdad, no hay duda de eso, que mi vida es bastante así, frívola y todo. Pero me gusta conocer a cosas nuevas, no me gusta hacer siempre lo mismo, no me gusta la rutina y lógicamente esta vida es un poco lo que me gusta. A veces creo que me gusta estar sola, leer y quedarme también tranquila con un libro o también con, no sé, con un amigo y eso me gusta también. Pero bueno, tú has roto un poquillo con tu pasado, tú has querido dejar a un lado tu pasado de princesa y volver a empezar. Bueno, porque encuentro que una mujer lo que tiene que hacer es encontrarse ella misma, independizarse. Y lo que quería hacer no era lo que he nacido, lo que fue mis padres, mis madres, mi casamiento, era ser algo yo. Ahora, lo que lo he conseguido no es otra cosa, pero luego para mí era muy importante. Y encuentro que eso hoy en día, la mujer es lo que quiere, la independencia, que sea material, de los padres, de la educación y eso es lo que yo quise hacer. Ira, ¿qué crítica le harías a la clase a la que perteneces? Pues la crítica, no quiero hacer crítica porque sería muy malo, pero creo que quizás tienen unas ideas bastante antiguas. Creo que las cosas antiguas hay que quitarlas porque vamos adelante, el mundo sigue, las cosas cambian y creo que también las ideas de ese mundo todavía no están con el que está pasando hoy en el mundo moderno, ¿me entiendes? Vamos a volver un momentito a lo de presentar este programa. Tú sabes que se habló de que no lo presentabas porque habías pedido mucho dinero y luego también hubo otra versión de una cosilla que salió por ahí en la prensa de una nota que habían escrito las presentadoras de aquí de la casa diciendo que no querían para nada tener una intrusa presentando un programa y que yo te puedo asegurar que esa nota no sabemos de dónde salió. Debería ser de alguien que quería armar un poquillo de lío, el caso es que salió eso. Que salió eso. Entonces tú, ¿qué puedes decir a esto? Pues, ¿qué quieres que te diga? Quiero desear mucha suerte y desde luego no quiero ser intrusa en ningún lado y me da mucho gusto que no han sido ustedes que hayan dicho eso, pero ha sido así la prensa y así no sabemos quién es, no tiene una cara y eso es lo bueno. Bueno, ¿qué hace Ira de Fustenberg ahora? ¿Está rodando alguna película? Sí, acabo de hacer una película en Brasil y en Paraguay y ahora voy a escribir dos libros, uno sobre las mujeres en el mundo y eso me interesa mucho y bueno, soy presidente de una casa de cosméticos en Italia y quizás vamos a hacer, lo voy a hacer en Europa, así que tengo bastante que hacer. Oye, pero lo del cine te lo tomas de verdad en serio, ¿tú piensas que vas a ser una buena actriz? Bueno, buena actriz, intento ser una profesional y ya con eso estoy contenta, por lo menos eso lo estoy consiguiendo poco a poco. Pero de alguna manera has tenido que superar muchos problemas, porque ser princesa, llegar al cine... Sí, no ha sido fácil, eso ha sido de alguna vez. Eso, ¿eh? Parece que puede haber sido fácil, pero probablemente no lo ha sido. No, al principio es más fácil porque la gente te coge porque tienes un hombre y saben quién eres y entonces la gente dice, ay bueno, pues podemos coger, pero poco a poco te das cuenta que hay mucha envidia, mucha rabia alrededor y por eso te decía que la rabia de los primeros tiempos ya no la tengo porque ya no me importa. Pero he sufrido bastante, pero ahora ya me acostumbré y la cosa ya va. Oye, y también parece ser que tienes como un poquillo de mala prensa, ¿no? Puede ser. ¿Se meten pasar? ¿Te dan muchos palos? Pues me da muchos palos, pero ni la leo, porque a mí lo que me gusta de la prensa es mirar las fotos, ¿ves? Como son las mujeres, así, miro las fotos y son feas, nada. Si son bonitas, ni leo lo que dicen, porque no me importa. No importa, es decir, ¿qué crítica le harías a la crítica? ¿Crees que es válida la crítica? Pues la crítica nunca te conoce, así que ¿qué quieres que te digan? Dicen lo que leen, lo que se imaginan, lo que creen, pero no saben cómo tú eres, así, ¿para qué le vas a explicar? Si tú tuvieras una persona muy cerca de ti que hace una buena entrevista, bueno, entonces quizás te pondría una pena decir, bueno, mira, este señor le contesto y no lo ha hecho como yo le dije. Pero como no pasa casi nunca, pues entonces no me importa. Oye, pero yo creo que tienes tú un lema que dice algo así como, como no importa, la vida no vale tanto. Pues sí, yo lo creo, sin duda alguna. Yo creo que la vida es destino y lo que viene, viene. Y yo creo, inshallah, como dicen los árabes, lo que es, es. Así, así hay que tomarla, ¿no? Y si tomas de esa manera, la vida es mucho más fácil. Si quieres luchar de todas formas, es más difícil. ¿Tú eres de las que piensan que siendo mujer las cosas son más complicadas que siendo hombre? Bueno, seguramente hasta ahora para las mujeres ha sido más difícil. Yo creo que poco a poco estamos empezando las mujeres a tener nuestros momentos mejores. Tenemos, estamos luchando para lo que queremos, nuestra independencia y lo estamos logrando. Ahora todavía creo que falta un poco, pero yo creo que estamos en buen camino. Tienes, no sé, aspecto de ser una alemana, o sea, con todas las de la ley, ¿no? Es decir, cuando ves algo ahí vas y ahí lo consigues. No, no, tampoco eso, pero creo que las mujeres desde luego han tenido muchas, digamos, muchos siglos de ser así un poco metidas por los hombres. Y eso hay que salir de esto. Además, te debió de ser difícil, siendo mujer, siendo princesa, y habiendo querido empezar una carrera cinematográfica, habrá muchos que hayan dicho, bueno, ahora no tiene nada que hacer y como un poquillo por diversión, por traerse al cine. Sí, lógico. Pero ¿qué quieres? La gente piensa lo que quiera. No le vas a quitar a la gente de pensar lo que quieras. Pero se han dado cuenta que eso no era verdad, porque han visto que soy dura y que quería hacerlo y que me gustó hacerlo y seguí haciéndolo. Así que eso ya no lo pueden decir. Tienes una personalidad muy fuerte. No, eso no creo, pero lo que pasa es que cuando me meto algo en la cabeza como el cine, pues lo he hecho. Vamos a despedirnos de ella. De verdad que te agradecemos muchísimo el detalle que has tenido de venir a ayudarnos a presentar el programa. Porque te tenemos que agradecer que hayas empezado. Te doy mucha suerte. Muchas gracias. De verdad.